Buen día Muy buenas a todos, soy Strindler y como veis esta es la clase que voy a usar en el Road to Diamond del cuchillo Como veis, 6 ventajas, parad el vídeo si queréis verlas, la verdad eso es bastante útil Y me la recomendó un... bueno, y sin armas, eh, sin armas, sin armas, o sea completamente desarmado, solo cuchillo Vale, bien, mato al primero, genial Necesitaba empezar con buen pie para motivarme Pero bien, bien, bien Vale Eh, primero de todo A ver si me dejas hablar, vale, genial Bueno, eh, primero de todo chicos, eh, agradecer a Antonio8052 que me escribió Eh, y me recomendó una clase Muy útil para... Para... Para el... Para el... Para esta serie, básicamente Esta serie que... Que en sí... Es ir solo con el cuchillo De combate Y por lo tanto, pues le doy las gracias porque... Me ha aconsejado un montón Y... Y con lo que me dijo, creo que conseguiré hacer muchísimas buenas partidas Porque es que son seis ventajas Seis ventajas Que ahora mismo es una burrada Claro, porque... Te paras a pensarlo en Modern Warfare 3 y dices, bueno, con las rachas de... 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 De combat De... De... Con las rachas de... De especialista Ya te... Ya te sacabas... El... Hostia, mamá Te he llevado una racha de 5, increíble Bueno Con las rachas de especialista Ya te conseguías Creo que era hasta... El enemigo ha destruido tu 1v Bueno, no sé cuántas ventajas No sé cuántas miles de ventajas Y... Y claro Al tenerlo eso Y cuando matabas 7 Conseguías todas, todas, todas Pues tenías una gran ventaja sobre los enemigos Y este es el caso de... 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 Esta situación Que al partir con seis ventajas Aunque no lo parezca Tengo una gran ventaja sobre los demás Y eso se acaba notando un montón ¿Veis? Bueno, aquí me... Ese tío llevará... Lleva ahí toda la partida Es que lo voy a sacar Pero por patas Vamos Vale Lo mato Y a ver si me puedo cargar a este también ¡Guau! Vale Bueno, no pasa nada, chicos Y bueno, pues eso Ahora vamos haciendo el gameplay Lo estoy haciendo en directo Por eso me voy Me voy... Me voy... Al igual O sea, me voy quedando trabado A veces cuando voy hablando Porque estoy bastante ocupado Intentando jugar con esto Así que... Imaginaros Realmente... No es una... No es una partida fácil Jugar con esto E intentar hacerlo bien con esto Bueno La que le he dado Pobrecillo Vale, vale Subo por aquí Subo por aquí A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está No hay nadie Vale Vale, tío Es que... Es que no tengo... Chicos No tengo el botón de agachar ¿Vale? A mano Porque me he cambiado la configuración Para acuchillar con el analógico Porque yo normalmente juego Con la configuración táctica La configuración táctica Lo que hace es que... Es que yo prácticamente A cuchillo Con la letra B O con el círculo En Play Y... Y... Y me agacho con el analógico Como en el Battlefield Entonces... Eso es lo que uso yo Y por lo tanto Cuando me cambio la configuración Para hacerlo El cuchillo de combate Pues la verdad es que Me cuesta bastante adaptarme Pero bueno Bueno, tío Pero muévete Nos ha movido todo un rato En toda la partida, tío Increíble Increíble Muévete, tío Muévete Míralo, tío Y sigue allí Es increíble la gente Pero por favor Eso... Eso es campear Eso sí que es campear Claro que sí Cuatro estrellas Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Oh, qué asco me das, tío Es que... Tengo unas ganas de matarte Es que... Prácticamente... Dejo la serie Pa' ir a por ti, tío Pa' ir a por ti Porque es que eres asqueroso, tío Asqueroso Y perdonad Perdón que me enfade tanto Pero es que... Estoy muy indignado Con esta gente A ver si pasa por aquí Pasa, pasa Vuelve a tu sitio, majo Te voy a meter Míralo Hala Ah, no, no era este Ah, era este Jaa Hala Majo Toma Otro Tres UAV en camino Voy a recargar Wow, que llego, que llego, que llego, chicos Wow, increíble 16, llevo 16, eh Es un duelo por equipos bastante Bastante... Bastante lento, pero bueno Y... Wow, ya, 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 ya Madre mía Por ahí no se puede, eh Por ahí no se puede Vale, por aquí Hemos perdido el control Vale, voy por aquí Porque ahí está campeando el tío ese pesado Hemos tomado el control Wow Corre Por aquí Te hacemos el lío Oh No No Toma Wow, sanguinario Wow, cuando necesite el sanguinario luego en... En los desafíos normales no me va a salir ni para atrás Vamos Bueno, aquí había uno Míralo, míralo Otra vez vuelve a estar aquí arriba Toma 80 bajas ya Cójame eso No, tío 18 18 18 18 18 18 18 Va A ver si llegamos a las 20 bajas Y... Y estaremos Muy, 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 muy contentos Epa Lo siento, tío No, no me gusta que campeéis Y nos mata a los dos Y nos mata a los dos Increíble O sea Viva el camperismo Tío Toma Buenísima Paquete de ayuda aliado Ahí no puedo No tengo opción Ahora mismo no sé la situación en la que estoy Bueno, tirar, tirar tú Tira Vamos haciendo zigzag Y así no nos pilla seguro Creo que aquí hay uno, eh Pero bueno Voy a dejarlo y voy a ir a por A ver si hay alguno por aquí Y si no voy a ir Voy a bajar aquí Cuidado, estoy bien con el tren Ahí hay uno Voy a ir a por aquí Está por aquí, ¿no? No, no está No Bueno No pasa nada 20 bajas 20 bajas Está muy bien La verdad No me esperaba hacer una partida tan buena Pero bueno Bienvenida sea Y nada Veis aquí Como el camperismo Continúa triunfando en este juego Por favor No hagas esto en casa, chicos De verdad No lo hagáis, eh Y nada Pues darle a like Comentarios Y espero que os esté gustando la serie Porque cuesta muchísimo sacarse partidas con el cuchillo Y nada Nos vemos en la próxima, chicos Un saludo Y hasta la próxima A ver, a ver Lo he dicho Hasta la próxima mil veces Pero bueno 17 bajas Vale Genial Bueno, pues nada Ahora sí que sí Nos vemos, chicos Y paséis felices fiestas Chao